Hola amigos, mi nombre es Miguel y bienvenidos a mi video En este video voy a hacer mi rutina de maquillaje diario Porque, entre comillas, porque no diario de que me maquillo Normalmente sí, pero no diario Y es de que súper sencillo, súper natural De que no más base, ceja Y pues, ahorita no traigo nada Por eso me veo así de feo Y pues, en lo que voy haciendo en mi rutina Pues voy a ir contestando unas poquitas preguntas Comencemos Bueno, primeramente para empezar Yo utilizo esta base Ojo, ya traigo primer Es, no, ay Yo utilizo este, es de Oriflame Y el motivo, el objetivo de los primer es tapar los poros Y este es para tapar poros En verdad, se lo echan y que los minimiza así Y pues, ya apliqué así como con una toallita Ahora comencemos con la base La neta, pues yo tenía una esponja bien bonita Pero pues, esta la compré en el tianguis Me costó dos pesos Y pues, pues todo sirve Pues lo que hago es aplicar Aquí Arely Méndez Pérez pregunta ¿Cómo le haces para tener este cuerpo? Pues la verdad es que Pues solo soy delgadito Y pues, pues Poquitito, marcadito Súper leve Pero, pues No hago nada Creo que es genética O algo así, no sé Un saludo, Arely Daniela AP pregunta ¿Qué se necesita para volverte hetero? La verdad es decirte que No se puede, amiga Pero te mando un beso Carla Vázquez pregunta ¿A qué edad te convenciste completamente de tus gustos sexuales? Pues yo desde chiquito, la verdad Y salí del clóset hasta los 16 años Un beso, Carla Y pues, se aplican Pues más base Y pues la siguen difuminando Con su brochita de dos pesos La neta es que Traía de que La ceja pintada Y pues me la medio despinté Pero todavía traigo pinturita Pero les voy a enseñar Hacerse la ceja Berenice Ortiz pregunta ¿Cómo te aprendiste a pintar tan hermoso? Muchos me dicen que Que si fui a cursos O cosas así La verdad es que no La verdad es que solo Me maquillé Y fue de que ¡Hala verga! Y pues Me salió de que Bien bonito Listo Base aplicada Yamilet Plomeli pregunta ¿Qué te inspiró A poder maquillarte tan bonito? Pues la verdad ¿Conocen a James Charles? Me imagino que sí Perdón No sé pronunciarlo Se maquilla súper hermoso Y yo veía Y era como de ¡Oh! Y pues Él fue una de mis inspiraciones A maquillarme Y pues la verdad No me quedo tan atrás Ante él No se crean Si me quedo bien pendejo Un beso Yamilet Fer López pregunta ¿Crees que nuestra amistad Llegué lejos? M.A. Pero por supuesto que sí Claro que sí Todos somos bejos Ángel Durón pregunta ¿Por qué amas tanto a Ángel Durón? Te amo Güey Va envidiosa Amigo no seas así Pues te amo mucho Porque es mi mejor amigo Y mi único mejor amigo Gay En serio Te amo Un beso con la esponjita Bueno Bueno ahora procedemos A aplicar el corrector No tengo Yo no tengo ujeras Pero como que ¿Saben? Como que esas cositas Y pues Este es un obisú Me costó 15 pesos En el tianguis Neta Y pues Como ya casi lo tengo Pues agarro con el dedo Y me lo aplico Así Y Así Y Así Y así Y pues en los granitos Que tengan Y pues Lo difuminan Con su esponja De 2 pesos O si tienen una Beauty Blender Pues más chingón Jackie pregunta ¿Quieres ser mi befo? Claro que sí Jackie Con todo gusto Estefany González Pregunta ¿Cómo puedo hacer El lineado de ojos? La verdad es que Está súper sencillo Hacerlo Y un tip Que les voy a dar Es pónganse cinta Al final Para que les salga De que Hermosísimo Luis Mario Minaj Pregunta Hizo una pregunta Que pues ya respondí ¿Cuál es tu opinión Respecto al maquillaje? La verdad es que Pues yo siento Que el maquillaje Es un arte Y cuando lo sabes Utilizar en serio Puedes hacer unas cosas Bien bonitas Lucía pregunta ¿De dónde soy? Soy de Guadalajara Ahora pues Para sellar Todo eso Pues utilizo Un polvo Nomás asegúrense Que sea de su tono Yo utilizo este Y puede ser que salen Entonces es como que Para que no te salgan Y pues lo aplican Con una brocha Grandota Por todo su rostro Y así ya no les brilla Ahora voy a proceder A hacer la ceja Con una brochita Angular Y un cepillito Y una pomada Del tianguis Me costó como 80 pesos Pero venían dos Desde aquí Hasta la punta Cari pregunta ¿Utilizas algo para que Tu maquillaje permanezca firme? ¿Cuál? La verdad es que no No he comprado Que tenía uno Pero No Se lo dejé A una amiga Y pues que ya no Lo encontró A mí ¿Qué te lo quedaste Yoselin? Igual Desde aquí Le dan formas Bajo Y pues La rellenan Así de sencillo ¿Ya vieron Cómo queda más difuminado? Y solo la corrigen Con un corrector Y una brochita Tania Gómez pregunta ¿Cuáles son Los colores que más usas? Pues siento que se refiere Como a sombras ¿No? Pues yo utilizo Como los Que están como bien fuertes Como muy ¿Se podría decir? Exóticos Me gustan mucho Y pues Tomamos otra vez El corrector de Bisú De 20 pesos Y La brochita Y pues Agarran ¿Piensan que es un maquillaje Bien caro? La verdad es que no Y pues Corrigen Su ceja Y vuelven A agarrar Y corrigen La parte de abajo Y la parte de abajo También Alisson España Pregunta ¿Qué países Te gustaría visitar? Me gustaría visitar Alemania Y Tokio Son como que Los principales Un beso Alisson Ahora Vamos a tomar Yo tengo este Hidratante de labios Pero tiene como Que colorcito Y solo le doy Como que Toquecitos Así Y tomo Una sombra Rosita Con una brochita Y la aplico Para parecernos Como Anabel No se crean Solo agarran tantito Y Ya si Están muy rojitos Pues se ponen más Así Michelle Romero Pregunta ¿Qué opinas Sobre Jeffree Star? ¿Y qué opinas Sobre el maquillaje Económico? Jeffree Star Pues Si me gustan Muchos sus videos Porque la verdad Se maquilla De infarto Pero Los que saben Como que Poquito inglés O a veces Tiene como que Videos subtitulados Siempre está hablando Como de sexo Y de su vato Y eso no es tan agradable Porque es tutorial El maquillaje O sea Y el maquillaje económico Pues yo tengo puro maquillaje económico Amiga En serio Un beso Michelle Y pues Este es el maquillaje Que yo siempre me hago Nomás me pinto la ceja La base Polvito Ruborcito Sombra Y pinto tantito Mis labios Y pues Esa es mi rutina De maquillaje Diario En serio Diario Y pues Voy a mandar saludos Ahora porque Puse un Que Para mi próximo video Quien quería que le mandara saludos Y en verdad Son como 90 Pero solo voy a mandar poquitos Un saludo a Renata Un beso Un saludo a Evelyn Andrade Un saludo a Carlos Eduardo Un saludo a Alejandra Muñoz Un saludo a María Fernanda Un saludo a Daniela Michelle Un saludo a Mariana Un saludo a Jimena Chávez Un saludo a Abril Zúñiga Un saludo a Romero Vital Ángeles Un saludo a Sofía Orozco Rentería Un saludo a Daphne de la Rosa Un saludo a Jania Villegas Un saludo a Sintli Monsis Valls Un saludo Un saludo a Stephanie Garrido Un saludo a Esme Briseño Un saludo a Camila Gutiérrez Un saludo a Mari Gandara Un saludo a Elizabeth Moreno Un saludo a Samai Con Cantorán Perdón Y ya los demás Los digo después En serio Faltan bastantes Y pues espero que les haya gustado Mi rutina de maquillaje Que pues me la pidieron En verdad es súper sencillo No es de que me hago sombras Y solo es la cejita La base El ruborcito Como ya les dije Y pues si les gustó el video Pues denle like Suscríbanse Y comenten mucho Y síganme en mis redes sociales Que se van a dejar allá abajito Y también les voy a dejar por aquí Mi Instagram Y mi Facebook Y pues nos vemos en el siguiente video